Música Te veo más feliz, Roberto Si ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Te veo muy feliz Si Sonriente, ¿por qué? Ay, me lo tiene mal, me lo tengo mal Ah, la verdad ¿Vas a ver a mi hermano? Ajá ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Mira Híjole, ¿cuándo fue eso? Aquel día me pegó el mal aquí Me caí en el suelo ¿Te caíste? ¿Sí? Ajá ¿Vení? Ahí sí, Marisela Ajá ¿Cómo estás roto? ¿Se lo vas a venir? ¿No? Ajá ¿Vino Cindy? Ajá, sí Sí ¿No estás trabajando con Roberto? No Estoy malo Ah Sí, estoy malo Me pegué el mal, voy a caer Por allá abajo Sí, pues Se quedó ahorita descansando Sí Para ir, chiva Para ir Para ir Para ir Para ir Vaya, tío, chiva Ajá Ajá Acá lo veo muy sonriente Sí, pues Y qué, Roberto Desde hoy en día Este, ya cada poco Te da el Te pega el mal Como tú lo dices O de vez en cuando Sí, te pega el mal Me cae en el suelo Oh Aquel día me fui Me fui a la iglesia ¿O tú fuiste a la iglesia? Me fui a pasear Y no Voy a oír las palabras de Dios Ah, ¿y no te pasó nada? No No Tranquil, me vino otra vez Ajá Ajá Este, Roberto Este está más sonriente Que nunca Ajá ¿Sí? Sí Ajá Ajá Nosotros No Ya no No ¿Lo comiste todo? No, sí Ala, Roberto Sí, como lo comí Híjole Te trajemos un pan con pollo Pan, pan con pollo Dios, te bendiga Mmm Miren, familia Acá Nosotros estamos de regreso Acá Roberto Solo vine, va Me dijo Pásate Ven acá conmigo Me dice Ni tiempo de visitar A la A la muchacha de allá Ajá Sí Ajá Y ya empezó la siembra ¿Va, Roberto? Sí Ajá Ya viene el ajo La lluvia Sí, pues Y ya pronto Vamos a comer elote Sí, pues Elote locos Yo estoy descansando Ahí en la mar Pero ahí está Ala ¿Qué es eso? 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 Sí, pues Ahí está Llegó el abuelito El abuelito anda trabajando Yo lo veo Yo lo veo más agotado ahorita O es que así está Siempre hemos llegado Yo lo veo más agotado 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 Sí, pero ya de vez en cuando Siempre seguido Seguido Ya no es igual Ya no es igual Ya no es igual Sí, pues Sí, porque la vez pasada Cuando Cuando Chey Chupneco Así Cada poco Y fuerte Sí Ajá O sea que por decirlo Ya más o menos Ya está Calmado Cuando Cuando me pegue el mar Lo voy a caer en el suelo ¿Sí? Sí Ahí estoy La casa Voy a mirar a mi papá Yo miro a mi papá Sabe que no es mi papá Que yo Yo voy a mirar a mi papá No es mi papá Fíjense yo Sí, pues O sea que mire diferente Por decirlo Sí Pero ahorita Yo veo más tranquilo Sí, ahora sí estamos tranquilos Así como estaba ¿Va? Sí Sí, porque cuando llegamos La vez pasada Estaba malísima Está muy mal Miren la mamita Mira Vino Vino con nosotros Yo sé que nos trae el regalo Ya me acostumbré ¿Va? Ah ¿Va? 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 Rica roja Mira Es roja Para la sangre ¿Va? ¿Va? ¿Qué está Marisela? Sí Ya iremos a comer Sí A mí me gusta broñar Está hostia Es caliente Mmm Este Le traemos un regalo A Roberto Ah Háselo para ver Cómo reacciona Trajimos un regalo Roberto Gracias Ah Roberto Lo que te prometimos La otra vez Que es lo que tienen La otra vez La otra vez La otra vez La otra vez Está ahí con ustedes El doctor Dice un padre Conchacho Cuando la pega el mar Es Bien chula ¿Ah sí? Claro Acuérdense Ajá El señor dice Que cuando le da el mar Va a quedar Todo Ahí hay una UCB También Vaya Enseñelo Enseñelo Sí Enseñelo Ajá Te vas Ponen la canción Entonces van a bailar Voy a bailar con vos ¡Hala! ¿Con quién quieres bailar Roberto? ¿Con ella? Sí ¿Quieres bailar con ella? Sí Pues ahorita te vas a poner a bailar Quítale Quítale eso Muéstrales donde están Este Ah ¿De dónde está? Mira mi gente ¿De parte de quién Cindy? Ay ¿De parte de quién? ¿De Tomás de la Cruz? Acá agarramos un dinero De Tomás de la Cruz Acá Este Para compartirla acá Con Roberto Pues Porque Roberto Ha deseado una Tener una Su pequeña Eh Radio Solo que eso Se necesita luz también Sí hay que cargarlo Pero acá no hay luz Eh Cuesta con el mar Cuando se va a pegar Sí Sí pues Ajá No, sí Sí Nena Ahí Ahí no tiene que hacer Porque está Está vacía Sí, por aquí Sí Por aquí Acá se pone Mira Roberto Vale Acá en este lado Si pues Voy a ver el escándalo Chula Sí ¿Qué cantos Quieres oír Roberto? ¿Ah? ¿Qué canto quieres oír? Cerca de ti señor ¿Cómo sí? Cerca de ti señor Ah, cerca de ti señor Ajá Póngale cine para ver ¿Verdad? ¿O quieres bailar? No No Ah bueno No dice Roberto No dice Lo veo muy feliz ahora Ajá Muy felita Roberto Ajá Ala Roberto Eso Eso es lo que dijiste La otra vez Que querías uno Sí Vaya Vaya Ve que no No mentimos Ya te cumplimos Mira Va Espera Vas a escuchar Tú Ah Puro ingles ¿Ah? Sí ¿Tú entiendes eso? Sí ¿Qué dice? Ajá Bien chula No sé Sabá Ajá Eso es Sí Sí No necesitar ya Cerca de ti señor Dice ¿Sabes cuál es eso? Ajá Es cant Ajá Ajá ¿Verdad? Ponga eso Lo de padre En eso ¿Eh? Cant Le de Bien chula También Es asquero Yo también ¿Ah sí? Sí 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 No Este pues Ahí estamos Familia Le cumplimos A Roberto Que Roberto Había Decía Uno de sus Textos Radios ¿Sabes? Entonces Solo Roberto Eso no No tiene No tiene Canciones El USB No tiene cánticos Ni nada Hay Hay que Meterle cánticos Ahí Ajá Es que Roberto Está muy feliz Y emocionado Sí Sí Y nunca Has comprado Uno Roberto No 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 he comprado Yo Va Roberto Ahora ¿Cómo te sientes? Pues Ese que Debe seguir Yo No sé Esto Roberto ¿Y ahora ¿Cómo te sientes? Pues Roberto ¿Cómo te sientes? Siento bien ¿Estás bien? Sí Aquel día Yo 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 Voy a llorar Solo Mi papá Está trabajando Sufriendo Va a trabajar Yo quiero ir a llorar Mi papá Ajá Como estoy mal Como cuando me pegan la mano Voy a caer en el suelo Joder No es escase No te vas a ver Chipilín No es escase Y se va Se va Se va Se volvió la mano ¿Y qué fue a hacer en Chipilín? Ah, tengo que ser saltado Comprar cosas Ah Voy a comprarme Buxístalo Voy a comprarme Agua Si cabalca Yo me voy a decir Si no hay barranco Se va a morir Ah, sí No es escase Qué tristeza tu vida, Roberto Esa sí me gusta Esa Esto es cántico también Sí, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Escucha Oh, señor Sí, ¿verdad? Ah, algo así Sí Así nos está en piedad De nosotros De nosotros De nosotros Pa' de mis que tú te está Cántalo, Roberto Ah 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 ¿Verdad? Voy a cantar Bien chulo Eso tiene más volumen, Roberto ¿De verdad? Sí Sí No voy a hacer más Escucha, güey Así Así Cuando es Aquel día Yo me voy Voy a orar Dos Saber que es Dos esperanzas Voy a cantar Allí Vienen dos esperanzas ¿Ah, sí? Que son verdes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que? Esperanzas Ahí viene la mamá Es verde Esperanza Pregúntale a la mamá ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? Ah, para que una nutrición Entonces Esperanza 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 Sí Es como grillos Los verdecitos Los esperanzas Ahí viene Allí ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está el libro? Yo voy a cantar Allí Van a bajar Allí Está la mesa ¿Ah? Hombre Roberto Suena raro Pero bueno También le agradecemos Esto a Tomás De la Cruz ¿Verdad? De que Agarramos ahí Un dinero De él Que Roberto Había Querido Tener esto Radio Solo que eso Hay que cargarlo No sé dónde Cargar eso Con los vecinos Con los vecinos Hay un Tío Allí Voy a cargar Allí Sí Ajá Entonces Ahí Gracias Familia Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos En este video Voy a guardar Está bien Póngalo ahí En la caja Póngalo ahí En su caja Gracias familia Ahí está su cable Para cargarlo Ahorita vamos a continuar Otra vez Baila Muchas gracias Ahorita vamos a continuar